Vamos a ver las declaraciones que ha hecho Vox sobre este tema. A eso no lo ponen los compañeros. Tenemos la convicción de que es el señor Feijó el que ha castigado a los extremeños con la finalidad de ofrecer de nuevo otra vez al Partido Socialista su propuesta de votar a la lista más votada. Y lamentamos que la señora Guardiola haya decidido someterse al dictado de Génova y a los criterios políticos que pretende el señor Feijó, repito, para volver a ofrecer al Partido Socialista su oferta de la lista más votada. Dicho esto, con esto concluyo por su... Pues ahí tenemos, el señor Gussadet no sabe ni de dónde está parado porque verdaderamente desde Génova no ha ido ninguna orden para que no llegue a un acuerdo. Todo lo contrario, señor Trejo, desde Génova están dispuestos a que haya los cambios. Ha sido algo interno directamente de Extremadura y de esta señora. Totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Pero de las declaraciones de Gussadet, si se hubiera quedado en la primera parte con la mano tendida, suficiente. Y hubiera quedado como un caballero ahora cuando empieza a divagar y a decir que si ha sido Feijó, oye, Gussadet, el Feijó acaba de cerrar, o el Partido Popular acaba de cerrar unos acuerdos hoy en las Islas Baleares, por ejemplo, y no ha dicho absolutamente nada, es decir, la mesa de las Cortes Baleares va para Vox y ahora, bueno, pues negociarán. El tema de María Guardiola, hombre, esto es como aquello que dice que quien duerme con niños amanece húmedo, ¿no? Aquí es la falta de políticos de alcance. A mí me consta, y conozco un poquito eso, que el Partido Popular en Extremadura tiene mejores hombres y mujeres, o mujeres y hombres, que la señora Guardiola. Yo, de hecho, ni la conocía hasta hace tres o cuatro meses. O sea, que digamos, esta de los paniaguaos que se han introducido para controlar... Bueno, según quien te diga, te dicen que ya venía con algún carguillo en el gobierno de José Antonio, ¿no? De José Antonio Monago. Pero bueno, a mí sinceramente no me suena. Pero lo que hemos visto hoy es como esta señora le ha dinamitado la campaña electoral a Núñez Feijó. Y a mí me da la sensación que es algo que tenía premeditado. Porque claro, la estamos viendo en los últimos días que va a tontas y a locas y unos días dice, no, no negocio con vos. Otro día dice, las negociaciones van bien, vamos a ir con ellos. Y le dice que no quiere su voto. Oiga, señora, si se los está pidiendo usted, no se los está pidiendo nadie. Vamos a ver si la declaración que ha hecho hoy estaba prácticamente leída. Si va coma por coma, punto por punto. Esta señora ha dinamitado la campaña. Es que le ha llamado machistas que no respetan a la inmigración a sus propios compañeros del partido. ¿Qué va a pensar el bueno de Fernández Mañueco? ¿Qué tiene Fernández Mañueco de maltratador machista? ¿Qué va a apestar Mazón o Azcón o la de Islas Baleares? ¿Qué van a pensar esa señora? Si le han hecho la campaña al Partido Socialista y más hoy, después de las gravísimas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz en la que ha acusado directamente, pero sin ambaje alguno, a Núñez Fijo de decir que todo aquel que se divorcie y el divorcio es duro se puede permitir el lujo de maltratar a las mujeres cuando realmente Núñez Fijo no dijo eso en la entrevista que concedió ayer en la noche en la cadena amiga del Partido Socialista. Entonces, yo creo que es un flaco favor. Se estaba refiriendo a Jesús Iguigure que fue condenado por maltratar a su esposa y era presidente del Partido Socialista en el País Vasco. O el ministro de Justicia, Fernández Aguilar, por ejemplo. Y no hablan de esto. Es que aquí ¿qué pasa? Que la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer o si utilizamos el término sajón francés que empezó a utilizar Zapatero llamando a la violencia de género, solamente se da en la derecha, en el centro de derecha. Aquí acaba, el señor Vera acaba de citar dos ilustres socialistas. Estos que pasas.